Tú Tú Qué es lo que tiene Yo no sé Qué me mata Y no sé por qué Muéstrame ese tatuadito Un secreto Que no se ve Porque tú Tú Con ese tatu Tú Estás pa' comerte Toda todita Bebé Todita Tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás Tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatu Ay Así que la nota Nunca se baje No hace falta nada Si estás tú Oh Yeah Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Me cloro la moli con la cerveza Y salgo a ver si la veo Me tiré al amor sin paracaídas Saqué pasaje con viaje solo de ida Sé que por mi error me di que salida Y ahora yo quiero volver a entrar Donde estás que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos Si donde estás que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez éramos uno los dos Pensé que nada podía matar este amor y el que lo mató fui yo Maldigo ese error Maldito ese error que me llevo al infierno con la primera diabla que pasó Y ahora me paso viendo tus historias Tu cuerpo ya me lo sé de memoria Donde estás que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos Si donde estás que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos tú y yo Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces madica el novio que tú tienes dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de en directas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperé de ti Y te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borracha me confesaste que no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Sigue con él por el tiempo que ya tienen pero se puede acabar en un segundo Sigues con él por la cosa que él obtiene Baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Y tú sabes la cosita que te hiciera Y tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te coñera Baby porque tú sigues ahí tan incomoda Y te siento incomoda como la torre Eiffel en París Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto bien pero no te hace venir, no Porque sigues con él Si borracha me confesaste que no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Yo no sé por qué no te olvido Soy fan de como nos comimos Yeah, yeah Yo he intentado pero me va mal Comiéndome a otras pensando en ti Lo que he logrado es ponerme más mal Porque pa' terminar solo pienso en ti A veces te suelo pensar Ia, 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 ia Pero no es lo mismo imaginar Ia, 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 que bella Ya, mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte Ia, ia, ia Que bueno que te veo de nuevo en mi cielo Sé que llamé primero pa' vernos Plus comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién briego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién briego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Me como una Me como tres Pero ninguna me lo sé como él Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Tú sola llegaste Yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte tu sopa Sola te pusiste Yo no me quité Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido Sabes ya que era Frente al espejo Pa' que te vieras La noche entera No era el oficio Pero tampoco cualquiera Mami Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién briego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién briego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Oh Hola Quiero saber tu nombre Y quizás Tal vez Algo podríamos tener No sé Si me pensaste Como yo te pensé Fue que yo me acordé Que ayer Tú Dejaste en mi cama Tú a tu ropa interior Y te estoy buscando Pa' pasarla cabrón No sé lo que tiene Está dura La llora Y modela En su story Ayer en la noche Empezamos Y la dijo Encendía Y tú prendía Anoche Anoche lo hicimos en el carro Y en mi me conocías Que rico lo hacías Ayer en la noche Empezamos Y la dijo Encendía Y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro Y en mi me conocías Que rico lo hacías Bebé Nosotros haciéndolo atrás Y lo haciendo pa'lante Pegado al volante Besándome el cuello Me dice Que quiere que le ponga Reggaetón de arte Triple Aquí es Cuando arriba la TV Me tiene pensando Cómo te azote Tú me llamas Y me llego En tu casa al Pérez Yo tengo una gata Que me gustas Me llama soquita Y le gusta por detrás Conmigo siempre bebe Pero de vez en cuando A ella le gusta fumar Cuando le meto Se transforma Cápsulona Hasta el techo Yo la quiero Porque es un booty nuevo No necesito otra más Baby por eso Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y en mi me conocías Que rico lo hacías Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y en mi me conocías Que rico lo hacías Bebé